Tantas noches que ya me abrazó Fueron tantas noches que me suelen por ti Ahora entiendo cada paso que tú me vas Porque nunca caminaste junto a mí Nunca en mis canes te encontrarás Siempre cuando tú me perdís Y cuando te enamores Tantas noches que estoy hablando Y cuando te enamores El pasado que me está pasando Ojalá que tú me tengas Y cuando te enamores Y cuando te enamores Amar no es para cobrar Así que me perdí Nadie dijo que la paz sin dejar de ir Tal vez pueda ser parte de lo que yo te dará Y cuando mi ser No te mereces que siga de mí 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 Cuando te enamores No te mereces que siga de mí Y cuando te enamores Y cuando te enamores ¿Qué pasará de Ges skillen 상a de ti No te Spider . Cuando te amores Cuando te amores No sé lo mismo que nada Todo dice Cuando te amores No sé lo que estoy hablando Cuando te amores No sé lo mismo que nada Que me diga no es Cuando te amores No sé lo mismo que nada No sé lo mismo que nada